Así que yo quiero empezar, yo soy una persona muy visual y me encanta poder enseñar a través de imágenes, emociones y diferentes cosas. Nosotros hemos grabado muchísimos videos a través de los años acerca de Marías, pero hay uno que siempre sigue siendo mi favorito, no es de los más nuevos, pero creo que el mensaje que deja Doña Juana, que es una gran líder en Chichicastenango, una gran artesana y sobre todo una mujer muy sabia, nos dice en este video. Siempre que miro este video casi que se me salen las lágrimas, siento que es un mensaje muy lindo y especialmente a todos los emprendedores que están viendo hoy, creo que es muy importante disfrutarse el camino de sus emprendimientos, las cosas difíciles, las cosas fáciles, todo es parte del camino. Y así que aquí vamos a empezar con la presentación. Vamos a hablar de textiles típicos, arte, herencia o solución al desarrollo de un país. Y quiero empezar platicando con ustedes algo que normalmente no hablamos, que es de nuestros fracasos. No sé cuántos de ustedes que nos escuchan hoy en día están pensando en hacer su primer emprendimiento, hoy han hecho varios y algunos han fallado. Y es algo que nos cuesta. Yo creo que como seres humanos no nos gusta aceptar el fracaso o sentimos que cuando tenemos un pequeño fracaso no vamos a llegar a ningún lado. Y a mí me gusta cambiar esa palabra fracaso por lecciones. Ahorita vamos a hablar de Marías y es una empresa que gracias a Dios ha ido evolucionando y creciendo y dando a conocer a Guatemala. Pero antes de Marías hubieron otros emprendimientos que fallaron, ¿verdad? Que para mí fueron lecciones. Cuando yo recién regresaba a Guatemala de haber estudiado afuera, abrí un spa. Abrí un spa y yo tenía todas estas ideas de tener todos los mejores tratamientos, de poderle ofrecer a la gente cosas que no habían en Guatemala. Y en fin, para hacerles la historia un poquito corta, tuve que cerrar al año y medio por muchas cosas, debido a que me había metido a costos muy altos, costos fijos muy altos. No sabía cómo hacer el mercadero debidamente. Y así para mí esa fue una gran lección. Y luego de eso abrí una clínica que esa duró mucho más y aprendí muchísimo, pero fue un negocio que realmente no era rentable. Trabajaba más para lo que generaba, así que decidí que también cerrarlo era la mejor opción. Pero me gusta compartirles esto porque a veces escuchamos, a mí me encanta escuchar historias de emprendedores y nos encanta escuchar historias de éxito, pero también es importante saber que antes de eso hubieron lecciones, hubieron aprendizajes que nos hicieron llegar ahí. Así que a todos los que están empezando, a los que han tenido lecciones, que no se desanimen, porque así como a muchos les puede salir algo la primera vez, a otros nos tarda tres veces, a otros nos tardará más. Pero es importante seguir con ese espíritu y tener un sueño y creer en él firmemente. Y si hay que cambiar de dirección de vez en cuando, hacerlo. Aquí vamos a empezar con esto. Déjenme ver. Ok. A mí me gusta contar también un poquito mi trayectoria, porque yo no sé quiénes han visto de ustedes el discurso de Steve Jobs, que a mí me encanta que él habla de conectar los puntos y es muy cierto. Yo creo que cuando uno mira atrás, uno conecta los puntos y dice, ah, ok, de plano aprendí esto porque lo necesitaba saber en este momento que estoy en mi vida. Y yo desde muy joven tuve la oportunidad de irme a vivir fuera, porque firmé un contrato con una agencia de modelaje, y es así donde yo empiezo a tener independencia desde una edad muy joven, pero también conocer al mundo de otros ojos, porque normalmente cuando uno está con sus papás y es más joven, pues los papás lo protegen a uno y uno tiene la comodidad de que hay comida en su casa, la ropa a veces se la lavan, y empezar a tener independencia a una edad muy joven nos ayuda muchísimo. Obviamente no es fácil, nos ayuda muchísimo, y es ahí donde empecé a conocer cosas de la moda. Estuve expuesta a lo que eran las tendencias, a cómo se hacían sesiones de fotos, a las pasarelas, a lo que realmente era la moda internacional. Y es así cuando yo regreso en el 2007 y participo en Miss Guatemala. Muchos dirán que tiene que ver Miss Guatemala con eso, y a veces digo yo, lo cuento porque ese fue un año donde debido a representar a Guatemala, a mí me tocó muchísimo viajar al interior del país. Departamentos que yo no conocía, lugares que yo ni siquiera sabía que existían en Guatemala, pero es ahí donde me di cuenta realmente lo que tiene Guatemala. Es ahí donde vi la cantidad de textiles que hay, el trabajo artesanal que hay. Yo ya conocía lo que la gente en el mundo internacional llama alta costura, que en Guatemala lo tenemos en todos lados. Los huipiles son alta costura. No hay lujo más grande hoy en día que las cosas hechas a mano, con tiempo y con amor. Normalmente todo lo que compramos en las diferentes tiendas está hecho en maquila y hacen miles de la misma. Un huipil nunca va a haber uno igual. Y de lujos, lujo como eso ya casi no hay. Me imagino que muchos de ustedes, no sé, tendrán todavía un suéter que lo tejió la abuelita, algunos no. Eso es lujo. Esas son piezas que llevan tiempo y llevan amor. Y es ahí donde digo, wow, o sea, tenemos esta alta costura aquí en Guatemala porque no se aprecia. No se aprecia como lo debemos apreciar por qué no le hemos dado a conocer al mundo de la forma en que tiene que ser. Y obviamente esos son pensamientos que tuve después. Ahí solo estaba yo viendo todo lo increíble que había en Guatemala. Para los que no conocen, Guatemala es el país que tiene la herencia textil más grande en el mundo en técnica, en complejidad. Y eso lo vamos a ver un poquito después en la presentación. Pero, por ejemplo, si vamos a Quiché, en el Triángulo X-Chil, el huipil de Chajul, el huipil de Nevaj y son totalmente distintos a pesar de estar relativamente cerca. Guatemala es un país bastante pequeño. Pero es ahí donde me nace esa chispita de decir, wow, todo esto que hay en Guatemala que ha existido por años porque los textiles no es como que se han inventado el año pasado, pero no se les estaba dando en mi pensar la apreciación que debía dársela. Y es así como dos años después, o sea, sí me tomó tiempo, solo ahí nació como que la cenita esa de, ay, ¿qué se puede hacer? Dos años después, cuando yo regresó de un viaje que me había llevado un huipil que me habían regalado en una comunidad que trabajamos a Inglaterra y había muchísimas mujeres y todas me preguntaban acerca del huipil. Me decían, wow, ¿dónde lo podemos comprar? ¿Qué cosa más linda? Y ahí dije, wow, no solo soy yo que me encanta este textil por ser de Guatemala y porque estoy acostumbrada a verlo, sino que es algo que le gusta a la mayor, a todas estas mujeres de diferentes países que están aquí. Y es cuando regreso y me pongo a pensar qué se puede hacer con este textil. Yo, como ustedes escucharon, estudié Administración de Empresas con una concentración en Marketing, pero no había estudiado Diseño a pesar de que yo había estado muy de cerca en la moda desde corta edad. Y dije, bueno, esto es, quiero hacer moda, ¿qué cosa? No sé. Y con el paso del tiempo y de las semanas dije, ok, yo quiero hacer bolsas porque es el marco perfecto para poder exhibir estas obras de arte. También así no tengo que preocuparme por tallas porque cuando uno empieza a veces tiene que pensar y no sabe qué tallas tengo que hacer. Tengo que hacer más tallas medianas o large o menos small. Así que dije, bolsas es algo que usamos todas las mujeres que siempre queremos más y que es perfecto para poder enseñar esto. Y así es como surge Marías. Empecé con otras tres mujeres y yo y por eso es que se llama Marías. Mucha gente pregunta ¿por qué Marías? Yo me llamo Alida María y cuando empezamos con tres artesanas ellas también tenían María como nombre. Así que pensé que era algo perfecto para poder no solo representar a las mujeres que están detrás de Marías que hacen estas obras de arte sino también a muchas de las mujeres que portan nuestras bolsas. Y fue algo que nos unió. O sea, cuando yo dije, este es el nombre perfecto, así tenemos que llamarnos porque de verdad nos unifica. Es algo muy latino y es un nombre que se puede decir en cualquier idioma. Y cuando empiezo este proceso fue algo increíble porque decidí hacerlo en Pastores también porque ya sabía que en Pastores la gente sabía trabajar cuero. Todos conocemos que en Pastores la gente consigue las mejores botas. Y dije, bueno, voy a irme a Pastores porque ahí la gente ya sabe hacer eso, ¿no? Y hay una escuelita que se llama Cambiando Vidas de la cual nosotros ayudamos desde hace muchísimo tiempo y dije, voy a trabajar con las mamás de esta escuela porque ya tenemos algo en común y así puedo seguirlos ayudando. Hice un casting. Así como hubiera sido un casting para hacer un anuncio y que uno pide modelos, me lleve una pequeña máquina de coser y dije, ok, voy a poner a las mamás y la que mejor sepa coser son las que empiezan conmigo. Y así fue como empezaron como empezaron tres artesanas conmigo en un tallercito en Pastores. Y eso es otra cosa que es súper importante de aclarar. A veces uno siente que cuando emprende un proyecto uno necesita una gran inversión, necesita un gran capital y no es así. Yo creo que el que quiere puede y no se necesita empezar grandísimo. Es importante soñar en grande, eso sí, pero se puede empezar pequeño poco a poco. Y así fue como empezamos nosotros. Las cuatro nos metimos en un curso en el INTECAP. Me acuerdo, súper barato que era cómo patronar bolsos. Y así fue donde poco a poco empezamos a trabajar con máquinas y al día de hoy todavía no sé utilizar una máquina, pero ellas empezaron a mejorar todo lo que era calidad y lo que eran esos procesos de hacer un prototipo. Y también surge como un lazo inquebrantable entre nosotras porque cuando nos unimos y eso no necesariamente tiene que ser solo mujeres, en mi caso es mujeres porque la mayor parte de mi equipo son mujeres. Es algo tan poderoso y es algo tan lindo y pienso que en las industrias debería haber eso, debería haber, imagínense si se unieran chefs juntos para hacer cosas grandes, si se uniera gente de la industria de la medicina, se pueden llegar a hacer cosas muy grandes y es cierto que nosotros como amigas, como equipo hemos logrado esa sonoridad y también ellas han sido maestras para mí porque me he dado cuenta de que no es que yo les haya llegado a ayudar a ellas sino que ellas me han enseñado muchísimo, no solo de nuestra cultura, sino de la mujer guatemalteca y si ustedes van al interior del país ustedes pueden ver la mujer, una mujer luchadora, el pilar del hogar que no solo es madre y esposa pero al mismo tiempo trabaja, si nos vamos a algún lugar y miramos a muchas mujeres inclusive a cargar la leña y todo, esa es la mujer guatemalteca, una mujer realmente trabajadora y fuerte. Aquí quiero hablar un poquito también de bordando historias y aquí es donde empezamos a hablar un poquito de los textiles. Cuando yo empecé María, solo tenía ese amor por cómo se miraban los textiles, realmente no entendía que había detrás y este camino me ha llegado a volverme apasionada acerca del significado de los textiles. Como les comentaba, nosotros tenemos una herencia textil más grande del mundo y todos los huipiles tienen un significado. Aquí en esta foto podemos ver a Paola y a José. Ellos son de Santiago Atitlán y es uno de los lugares de los huipiles que a mí más me gusta porque pueden ver que el bordado de pájaros es muy perfecto y es así como en cada región todo tiene un significado y un porqué. Por ejemplo, el pantalón que está usando José en esa foto pertenecía a su abuelo y eso solo puede ser heredado de generación en generación. No debería ser una pieza que se debería comercializar a menos de que fuera por emergencia que eso pasa mucho y ahí Paola está utilizando un huipil de pájaros pero si la familia de José tuviera unos huipiles de flores a la hora de que ellos se casan se emerge también el huipil y empiezan a abordar un huipil de pájaros con flores y así Chichicastenango por ejemplo el cuello simboliza el sol el zig zag simboliza la serpiente emplumada que es un símbolo de fertilidad y así cada huipil cuenta una historia y una historia de la artesana que lo hace yo siempre digo que un huipil es como un pedazo del diario de la mujer que lo tejió porque en ese huipil van sus alegrías sus tristezas desamores aventuras y hasta cierto punto es un tipo de arte pero con lo que ellas me cuentan también es un tipo de terapia para ellas y especialmente en Guatemala déjenme decirles que es algo importantísimo para la educación porque como saben muchos niños no tienen acceso para ir al colegio y a través de tejer las niñas aprenden a contar a través de los hilos aprenden la motricidad fina aprenden a mezclar colores de una forma perfecta si ustedes miran los huipiles a veces tienen 15 colores mezclados entre sí y simplemente la mezcla es perfecta uno a veces se va a cambiar en las mañanas y a tres colores uno ya no siquiera sabe cómo combinarse en cambio la forma en que ellos combinan los colores es perfecta así que la próxima vez que miren un textil quiero que a la persona que se lo están comprando lo están viendo le pregunten qué significados tienen porque realmente es fascinante y eso muestra nuestro legado cultural aquí les quiero enseñar un poquito la variación obviamente esto no es casi nada comparado a lo que tenemos en Guatemala aunque también les quiero decir que muchos textiles se han extinguido ya no existen las técnicas se han perdido aprender a tejer es como aprender a hablar un idioma lo aprendemos a hacer desde niñas y claro que se puede aprender desde más grandes pero es algo sumamente difícil es un arte espectacular y una de las cosas que tratamos de hacer en Marías es preservar todas estas técnicas artesanales porque sería muy triste que en 10 o 15 años miremos esto ya solo en museos es parte de nuestra cultura y como digo parte de nuestro legado cultural y por eso es bien importante apreciarlo cuando ustedes vayan a comprar algo a algún mercado no regateen de verdad no regateen porque uno va a un centro comercial y uno no hace eso no hace eso en tiendas y de verdad si yo les digo el trabajo que hay detrás de cada textil es impresionante hay textiles que tardan como el que miran al lado derecho que es el San Mateo Ishtatán ese tarda hasta un año o más en hacerse es un huipil de huehuetenango y es un huipil bastante grueso casi un poncho y tiene una técnica tan perfecta que se llama técnica de doble cara porque se mira perfecto de los dos lados o sea no hay un revés porque los hilos están tan perfectamente bordados que no se mira donde hay nudos o donde acaba y yo por eso siempre digo nosotros tenemos que empezar apreciando lo nuestro y en todo lo que son los huipiles como les decía originalmente los huipiles se hacían solo para el uso personal o por ejemplo si uno se casaba uno le hacía algún rebozo a la suegra y no se utilizaba como algo comercial hoy en día los textiles si pueden ser una fuente de ingreso y a través de la moda lo hemos utilizado como un vehículo no solo para dar a conocer el arte que existe en Guatemala sino para que todas estas mujeres tengan un ingreso entonces poder apreciar lo nuestro es sumamente importante aquí les quiero enseñar un poquito por ejemplo el huipil de Patsún que es el que está en la izquierda en la esquina superior izquierda normal el cuello siempre es un cuello redondo a veces tiene el calendario maya o si no tienes esas como plumas que representan candelas de todas las ceremonias mayas que se hacen el fondo del huipil normalmente es rojo pero también así como la moda impacta nos impacta a nosotros también impacta los huipiles y tienden a cambiar ahorita ya se pueden conseguir huipiles de Patsún con fondo más corinto o con verde oscuro o con morado o diferentes flores en el cuello aquí abajo pueden ver el de San Pedro Zacatepeques que es un huipil también con un bordado espectacular tiene también mucha simbología maya normalmente este huipil tiene por ejemplo el árbol de la vida a veces tiene chompipes que es un símbolo de poder en la simbología maya y normalmente los que son de colores morados oscuros son ceremoniales o son huipiles de luto abajo pueden ver el de San y el de Alfonso Ixtahuacán que tiene un cuello espectacular de esos ya se encuentran muy pocos eso es otra cosa que ha pasado muchas personas muchas mujeres han dejado de usar su traje porque un huipil es una pieza bastante cara imagínense qué precio se le puede poner a algo que se tarde tres seis meses en hacer y que sea rentable para ellas es bastante complejo y con todo con toda la industria que ha entrado a veces solo utilizan blusas que están estampadas o están o solo tienen como una impresión digital de un huipil que es triste ver pero a veces se entiende porque un huipil es caro y para para gente estar pagando esto para un traje diario es bastante caro en el hombre básicamente ya se extinguió aquí ustedes pueden ver en la esquina de abajo derecha en la inferior derecha aquí es un artesano que está haciendo un cotón un cotón era uno de los sacos que utiliza el hombre en el triángulo Xchil normalmente es de color rojo porque representa la sangre y ahí no se puede ver la simbología totalmente pero esos como triangulitos que tiene en el pecho representan el cuerpo alma y el espíritu de una persona y representan el triángulo Xchil cuando nosotros hicimos esta colaboración con ellos ya quedaban más o menos tres artesanos o cuatro que todavía sabían hacer la técnica del cotón y es triste es triste ver esto porque saber de que esto se está perdiendo y que nuestros hijos nuestros nietos no lo vayan a ver a mí me parece que estamos perdiendo un poquito nuestra identidad y aquí pueden ver en el de arriba un huipil de nevaj no es más que todo este es un reboso que está utilizando la señora de nevaj que estas figuras homórficas cuentan una historia de amor de los nahuales de una princesa que se enamoró de la persona incorrecta ya saben que en todas las culturas siempre están estas historias de amor y sus nahuales los ayudan a convertirse en animales para que ellos puedan escaparse y vivir juntos entonces es algo es algo lindo para los que conocen el significado que hay detrás y aquí vamos a reinventando reinventing a masterpiece como yo les mencioné al principio los huipiles siempre han existido pero como los podíamos llevar a otro nivel como los podíamos llevar a un mundo más internacional a mí me encanta usar huipiles yo tengo mi propia colección de huipiles pero muchas mujeres de otros países tal vez no lo van a utilizar todos los días o lo sienten como una tela muy gruesa y muy caliente y es así donde una pieza de arte la reinventamos en un bolso para poder abarcar un mercado internacional y para utilizar la moda como un vehículo que yo les he explicado a ustedes como un vehículo de impacto social no sólo para poder seguir preservando estas técnicas que se están perdiendo sino para dar a conocer lo que hay en Guatemala en Guatemala tenemos cosas increíbles y aquí pueden ver algunas de nuestras campañas como hemos utilizado los huipiles en estos bolsos hemos aquí en la foto de la derecha pueden ver que también las fajas las hemos utilizado como en accesorios de straps y como y el ingrediente principal es el huipil el corazón de marías es el huipil conforme han pasado los años hemos incorporado otras técnicas que les voy a enseñar en el momento pero el huipil sigue siendo como que la base fundamental y cuando fuimos conociendo todo lo que hay en Guatemala porque en Guatemala hacen tallado en madera espectacular pintan a mano de una forma increíble pueden trabajar la mostacía realmente la artesanía que hay en Guatemala es espectacular y a veces a mí me gusta como les digo me gusta decir alta costura o me gusta decir artesanal couture porque cuando uno dice artesanía las personas normalmente siempre piensan en como es una artesanía es algo barato es un recuerdito que me voy a llevar y le voy a dar a mi prima y no es así o sea yo creo que todas las cosas hechas a mano como les digo son piezas que tienen muchísimo muchísimo valor que conforme esto queríamos incorporar a más artesanos poder lograrle dar ingresos a otras personas que no necesariamente hicieran solo textiles y es ahí donde innovamos y por ejemplo empezamos a trabajar con personas que hacían fajas empezamos a trabajar con personas que tallan jade personas que tallan a madera y pintan a mano para hacer diferentes nahuales o diferentes accesorios de nuestras bolsas y ahorita con todo esto que pasó de la pandemia hemos inclusive innovado y nos hemos vuelto más una marca como un lifestyle donde hemos empezado a hacer blusas aquí la modelo de la izquierda está utilizando una de nuestras blusas como la que tengo puesta yo ahorita que está hecha en telar de pie para no perder nuestras técnicas artesanales pero las hicimos en colores monocromáticos para poderla vender a mercados internacionales o a países o aquí como en Nueva York que la gente tiende a vestirse más de negro o de blanco o de colores neutros y buscar el color a través de los accesorios como hacemos con las bolsas esto es un poco de la prensa que hemos recibido en los últimos meses que es algo importante de la marca yo creo que hoy en día con las redes sociales con la prensa son formas donde nos damos a conocer más o donde reconocen el trabajo que se está haciendo y como yo digo para nosotros es un reconocimiento para todas las mujeres que están detrás y que a través de la marca han encontrado una voz para poder expresar su arte y para poder expresar todo esto que para ellas representan su identidad y que también es parte de la identidad de nosotros así que aquí les queríamos poner un poquito porque hemos logrado posicionar a Guatemala en un mundo internacional de la moda que es algo bien distinto a lo que estamos acostumbrados el año pasado ganamos un premio aquí en Nueva York donde habían 200 marcas éramos la única latina y ganamos el premio como marca de accesorios que para mí fue algo lindo porque ponemos a Guatemala en el mapa y yo creo que todos los emprendedores queremos de alguna forma devolverle a nuestro país a nuestra sociedad a nuestra gente y nosotros creemos fielmente en eso en poderle dar una voz a estas mujeres que han sido las pioneras en preservar este arte que le pertenece a Guatemala y que nos pertenece a todos aquí está como les mencioné este fue el este fue el concurso que fue el año pasado acá y aquí hemos salido en diferentes artículos incluyendo Forbes y otras revistas de moda y estas son algunas fotos con personajes utilizando nuestra marca como Malala que es premio Nobel de la paz cuando han filmado documentales en Guatemala aquí le dimos al Papa también un textil una paya guatemalteca y cuando nosotros empezamos como marca a pesar de que yo tengo como que como una concentración en marketing en mis estudios siempre pensé y dije nosotros no vamos a gastar budget en anunciarnos en ningún medio nosotros vamos a utilizar cualquier budget que tengamos en poder hacer videos y poder hacer contenido para enseñarle al público el trabajo que hay detrás de cada textil porque es bien difícil poderlo visualizar nosotros aquí miramos ya una bolsa terminada y se mira increíble el textil pero si la persona no sabe cómo está hecha no va a darle ese valor y hoy más que nunca pienso yo que la gente está buscando productos con historia a los que estén haciendo están en sus emprendimientos tienen que contar una historia no importa el producto que sea tiene que ser tienen obviamente que queremos algo diferente a lo que hay del mercado pero tiene que tener historia y también estamos como en este mundo donde lo queremos hacer más sostenible donde queremos que si vamos a comprar una prenda de ropa sepamos que sepamos quién lo está haciendo que no está siendo explotado en una maquila que los ingredientes o las cosas que se estén utilizando en esto no estén dañando el ambiente así que todas esas son cosas importantes que tenemos que tener en mente pero como les digo la historia detrás es sumamente importante y es lo que nosotros tratamos de contar a través de nuestro contenido la historia de estos huipiles el tejido se está rompiendo el tejido se está rompiendo como les digo a través de la extinción de estas técnicas la industria de la moda es la tercera industria que más contamina el planeta yo no sé si ustedes hay un documental súper interesante que se llama The True Cost y habla de cómo la moda rápida ha sido un componente terrible para la contaminación del medio ambiente lugares así en China y en Bangladesh en India donde están todas estas maquilas gigantísimas ahí muestran ríos o lagos cerca donde ya ni siquiera existen los peces porque todos los químicos y para los colores fueron a caer ahí y la contaminación es terrible o también por ejemplo cuántos litros utilizamos para hacer un jeans por eso nos hemos vuelto y ustedes que son los jóvenes que están viendo ahorita tienen el poder para tomar esas decisiones como consumidores tenemos que ser tenemos que ser justos tenemos que ser inteligentes a tomar las decisiones de lo que vamos a comprar y si se dan cuenta ahorita por lo menos en la moda que es mi industria la moda está tratando de ser un poco más transparente enseñar los procesos enseñar los costos y está empezando a ver este tema de la moda lenta o slow fashion porque este consumismo masivo de que conseguíamos un par de jeans a 10 quetzales realmente el verdadero costo está en el impacto de contaminación que estamos teniendo con nuestro ambiente por ejemplo entonces el costo que nosotros pensamos que nos estamos ahorrando lo estamos pagando dejándoles un mundo terrible a nuestros hijos y a nuestros nietos y lo mismo son con todos los productos que están pasando que hay comida cosméticos en fin todo eso y también yo no sé si ustedes se acuerdan antes tal vez no van a entender mucho pero cuando uno iba a una fiesta y decía ay no este vestido no lo quiero volver a repetir porque me lo puse en otra fiesta eso ya pasó hoy en día creo que podemos repetir la cantidad de veces que queremos y eso simplemente nos está diciendo que compramos una pieza que valió la pena que está de buena calidad que nos va a durar y que va a estar en nuestro closet por mucho tiempo en vez de comprar algo desecharlo que saber ni dónde va a parar otro de las formas en que el tejido se está rompiendo que es una metáfora es a través de todo lo que les decía que se está perdiendo que la mujer ya no está utilizando su traje tradicional sino que a veces usa el corte que a pesar de que es algo increíble que se tarda en hacer es mucho más barato que el huipil y en la parte del huipil se pone simplemente la blusa también China ha tratado de copiar nuestros textiles pero lo hecho a mano se nota cuando está hecho a mano y la gente que lo conoce lo sabe así que qué podemos hacer nosotros para poder evitar esto para poder ser más consumidor consciente en todo esto y aquí son algunas de las cosas que hemos hecho nosotros tenemos las tiendas por ejemplo en el aeropuerto en Plaza Tu zona 14 pero también hemos hecho hacemos pop-up stores esta la hacemos todas las semanas santas excepto el año pasado por el COVID y esta sí la vamos a tener pero de una forma un poco distinta para poder también ahí poder demostrar el proceso y enseñarle a todos los turistas y no solo a los turistas sino a los locales todo lo que hay detrás de Marías hemos puesto como un pequeño tour de cómo se hacen los tintes naturales hemos hecho diferentes exhibiciones que van de la mano con la marca aquí fue una presentación que tuvimos en Nueva York que fue más o menos como una crítica creativa a la industria de la moda en todo lo que yo les decía de lo que era esta moda rápida estos textiles todos son textiles de colección que llevan que duran que existen desde hace no que existan perdón algunos de estos textiles tienen 65 años 70 años y fue a través de estos artistas contemporáneos haciendo esta estos bailes en la semana la moda hace dos años si no estoy mal dos o tres años y tuvo muchísimo impacto tuvimos muchísima prensa pero más que todo queríamos decir ok nosotros ya no vamos a hacer esta marca que va a estar haciendo fashion shows cada semana en la moda sino que queremos hacer algo que tenga más impacto y esas son cosas importantes que ustedes también tienen que pensar o sea cómo van a comunicar la historia cuál va a ser su mercadeo ustedes van a hacer su artículo va a tener va a ser porque es más barato porque hay una competitividad en el precio o porque es algo distinto de alta calidad cuando nosotros cuando yo inicié en Marías tenía muy claro que nosotros no íbamos a poder hacer baratos los textiles no son baratos como les he podido explicar pero sí tenía muy claro que quería algo de alta calidad algo que pudiera competir con un mercado internacional y es así donde empecé en esta búsqueda porque en Guatemala claro tenemos los textiles más bellos pero no existían los cerrajes más bonitos no existen los cerrajes más bonitos o el mejor cuero y es así donde todas esas cosas las empecé a traer de afuera ¿por qué? porque yo no quería hacer una bolsa que tuviera un textil que se había tardado seis meses en hacer y ponerle un zipper chino de dos quetzales porque entonces uno vuelve el producto mediocre y eso es algo que no podemos hacer hoy en día con todas las tiendas en línea con Amazon ya no realmente no pensamos solo como en Guatemala como en un mercado sino el mundo y si queremos competir con el mundo tenemos que estar a la altura de hacer las cosas de la mejor calidad que se pueden hacer en Guatemala en Guatemala hay cosas increíbles y aquí los mensajeros miren la verdad que como les dije desde el principio el camino del emprendedor es lo que hay que disfrutarse yo cuando miro atrás claro que hemos tenido momentos súper difíciles momentos donde he querido tirar la toalla como decimos pero cuando miro atrás digo wow qué lindo todo lo que vivimos en equipo los primeros años donde a todos nos tocaba hacer de todo es un viaje hermoso que lo tenemos que saber disfrutar y sobre todo lo que yo he aprendido de estas mujeres de como les hablo a veces los mensajeros nosotros cuando sacamos una colección siempre trabajamos en equipo y cuando les digo eso es que no es que quiere decir que nosotros diseñamos la colección y le pedimos a ellos lo que necesitamos sino que normalmente trabajamos siempre con algún líder o más de las diferentes comunidades para poder trabajar en conjunto tener lluvia de ideas y realmente se vuelve un proceso altamente creativo les pongo un ejemplo cuando hicimos la colección peregrino que es del cotón que les enseñé que son los artesanos que estaban trabajando en el textil rojo que es el saco que utilizaba el hombre era nuestra primera colección que íbamos a sacar piezas masculinas y habíamos decidido que el murciélago iba a ser nuestro símbolo nuestro símbolo para esa para esa colección específica y cuando nos reunimos todos ellos nos dijeron miren realmente el murciélago es es un símbolo para nosotros muy importante es algo que utilizan los cofrades que para nosotros no quisiéramos que ustedes lo utilicen en la colección porque esto no nos parece lo correcto y cuando los escuchamos dijimos tienen razón no importa que hayamos avanzado en todo esto vamos a cambiar esto porque creo que algo que que tenemos muy claro es el respeto el respeto que nos tenemos entre sí y y si para ellos era algo importante para nosotros también y fue así donde cambiamos toda la colección y así en diferentes colecciones ellos aportan ideas nosotros aportamos ideas y sacamos productos increíbles sacamos colecciones manejando las técnicas artesanales y los buquiles como ya son o luego creamos nuevos diseños para que se puedan bordar y poder hacer cosas distintas que se requieren en otros mercados por ejemplo europeos así que ha sido un proceso muy lindo de de poder vivir con ellas y ellos todo esto y lo que me han enseñado no solo en el significado de los textiles sino en cómo somos los guatemaltecos de de tener un gran corazón a veces la gente que tiene menos es la que más da y y ver esas sonrisas y ver todo lo que ellos dan en estos textiles es algo que no les puedo explicar como me ha llenado el alma y aquí el ciclo el ciclo es eterno y como les decía lo que nos enseñaron los abuelos que a pesar del esfuerzo que que nosotros hacemos como Marías es importante que nosotros nos unamos como guatemaltecos y y les repito apreciar lo nuestro apreciar el talento nacional no solo en la parte de moda y en lo que estamos hablando ahorita sino que en los emprendimientos que ustedes tengan y siempre busquen ser la mejor versión que ustedes pueden ser de sí obviamente la competencia sana como dicen pero busquen competir con ustedes mismos ser esa esa mejor versión y sobre todo apoyarnos unos a los otros en en Guatemala a veces está esta cultura de de no apoyar a otros y así no vamos a salir adelante así que es importante estar conectados como sociedad con nuestro medio ambiente con nuestra madre tierra y eso es algo que ellos me recuerdan todos los días como ustedes vieron en el video inicial cuando Doña Juana dice desde que estamos de rodillas elaborando en el textil de cintura y hay una conexión con la madre tierra y eso es algo que ellos tienen muy claros y que nosotros hemos perdido con el tiempo y aquí les quería comentar un poquito de Héroes del Maíz Héroes del Maíz fue una fundación que nosotros hicimos hace si no estoy mal hace dos años con todo esto del medio ambiente para mí que es algo importante yo una tarde que estábamos almorzando en la fábrica me di cuenta de la cantidad de plástico de humoso que se utilizaba en una comida iban a veces a la esquina compraban tortillas todos venían con una bolsita plástica de las tortillas y después que las botellitas de plástico de agua y en fin dije si seguimos así no sé cómo vamos a llegar o sea yo iba a Monterrico cuando era niña y cuando llevé a mi hijo hace tres o cuatro años ya no era en Monterrico que yo me recordaba la cantidad de basura alrededor algo totalmente triste y dije bueno si vamos a empezar esto tenemos que empezar nosotros siendo el ejemplo hicimos un viaje todos los colaboradores de la fábrica donde fuimos a una finca a apreciar la naturaleza que tenemos en Guatemala y decidimos ok desde ahora en adelante vamos a tratar de evitar lo más que podamos el plástico de un uso a menos de que sea sumamente necesario todos a todos se les dieron sus pachones de vidrio sus cubiertos de bambú hicimos estas estas bolsas que ustedes pueden ver ahí que se llaman héroes de maíz que tienen el logo de héroes de maíz hechas de botellas de plástica recicladas y es así donde empezamos con esta fundación donde empezamos a hacer limpiatones que no hemos podido hacer debido al COVID y a hablar de charlas de cómo proteger nuestro medioambiente y cómo empezar en nuestras casas yo hoy en día aquí en mi casa no tienen idea trato de reciclar lo que puedo no solo reciclar sino evitar comprar cosas que vengan súper empacadas con plástico si yo salgo a la calle llevo mi botella de agua como aquí se las conseñaron no estoy pensando en comprar botellas y es una mentalidad que cuesta porque nosotros somos criaturas hechas de costumbres y son hábitos difíciles de romper pero para nosotros es algo bien importante poder regresar a nuestro país y darle un poquito a través a través de esto a través de la conciencia no solo social sino también del medioambiente y aquí está cambiando vidas que yo les conté cambiando vidas para mí es algo súper especial porque es una escuelita que yo empecé a ayudar desde que yo fui Miss Guatemala pero con tres mamás de ellos fue que empezamos el taller en pastores entonces han sido algo muy importante en mi vida ya las primeras generaciones esos son niños de extrema pobreza aquí dice 116 pero ahorita ya estamos como en 130 y pico de niños donde se les da educación Montessori y una comida al día muchos de ellos esa es su única comida que tienen pero lo increíble también es el acceso que han tenido a la educación porque a pesar de que muy pocos de las generaciones de la primera generación cuatro de toda la clase han ido a la universidad son cuatro vidas que se pudieron cambiar y los que recibieron también educación por lo menos saben leer saben escribir y tienen estas herramientas que les servirán en su vida así que para mí este es un proyecto muy especial donde nosotros donamos parte de los porcentajes de las ventas de marías y también trabajamos en otros días importantes como el día del niño o la compra de todos los útiles escolares cada año y aquí finalmente les quiero enseñar esto porque creo que es un tema inevitable hablar obviamente que fue la pandemia cuando la pandemia vino nos sacudió a todos incluyéndome y me incluyo no esperábamos algo así yo sé que no sé cómo está ahorita todo en guate miro que la gente está un poco más relajada aunque debería seguirse cuidando pero nosotros tuvimos que cerrar la fábrica por dos semanas y yo esas dos semanas no dormí lloré no sabía qué hacer en el sentido de que yo me puse a pensar qué voy a hacer con todos mis colaboradores qué voy a hacer con todas estas mujeres que han sido parte de mi equipo y que dependen de un ingreso cuando ahorita la gente lo menos que está compensando es en comprar una bolsa de lujo y pasé días como les digo sin saber qué hacer para mí hubiera sido muy fácil decir ok cierro la fábrica unos meses hasta que esto se mejore y cuando hablé con mis papás y les dije eso y me dijeron de verdad ¿por qué no piensan en una solución? no sé por vencida y ellos siempre han sido esta roca ellos que me impulsan a ser mejor y siempre a hacerme esas preguntas así que fue donde dije bueno nosotros ya tenemos las instalaciones hacemos bolsas de lujo podemos empezar a hacer mascarillas que hacer mascarillas es algo totalmente fácil comparado con lo que nosotros hacemos y es así donde empecé a tocar puertas y pedir telas de donación porque empezamos a producir estas mascarillas para donarlas y seguimos haciendo donaciones constantemente pero fue lindo a ver cómo la gente reaccionó y mucha gente nos empezó a decir a muchas empresas nos empezaron a pedir si les podíamos vender mascarillas así que empezamos a producir y les quiero decir que nos hemos vuelto líderes en mascarillas en Guatemala y hemos exportado a todos lados las mascarillas que hacemos no solo son muy buenas en diseño y en mantener enseñamos muchas cosas de guate los textiles obviamente que son impresos porque la mascarilla necesita de ser un material antimicrobial y que realmente nos proteja hemos también puesto los paisajes de Guatemala a otro tipo de diseños pero así fue como logramos mantener a flote sin tener que despedir a ninguno de nuestros trabajadores inclusive empezamos a contratar costureras independientes mensajeros y fue difícil en un momento pero después fue lindo ver como nos unimos como equipo y como encontramos una solución en medio de la adversidad y eso creo que es parte del emprendedor como nos reinventamos constantemente porque las cosas cambian yo creo que ya nunca vamos a regresar a ser los mismos después de lo que pasó la vida ha cambiado aquí estoy en un first tool day con ustedes yo desde Nueva York y muchos no sé vi que había alguien de Ecuador de Guatemala en vez de estar en un solo salón como lo hice hace varios años que también me encantó extrañamos esa parte social pero no sabemos cómo las cosas van a regresar y aquí les quiero enseñar cómo seguimos trabajando con nuestras artesanas hicimos las mascarillas en la fábrica pero seguimos trabajando con todas las artesanas a través de innovar hicimos estos pequeños kits con mostacía también de textil para poder guardar la mascarilla o el gel antibacterial pueden ver también que hicimos estos sujetadores de mascarillas con mosquita penas y con la mostacía así que fue también para mí satisfactorio saber que íbamos a seguir trabajando de alguna forma les íbamos a seguir proveiendo un ingreso en estos momentos de crisis ahorita ya estamos de vuelta produciendo bolsas produciendo blusas produciendo zapatos y seguimos produciendo mascarillas y estos elementos así que como les digo tuve ese momento donde dije bueno voy a cerrar la fábrica es lo mejor que se puede hacer pero gracias a Dios ahí con el empujón de mis papás seguí pensando y encontrar una forma de reinventarlos así que se los dejo porque yo sé que muchos de ustedes también en todo esto la pandemia les habrá cambiado los planes pero seguro encontrarán ideas mejores o caminos distintos para lograr lo que ustedes sus sueños que ustedes quieren y los dejo con esta frase que a mí me encanta que es de Jalil Gibran y dice poco damos cuando damos de nuestras pertenencias cuando realmente damos es cuando damos de nosotros mismos y eso es un emprendedor un emprendedor da todo de sí mismo cree en sus sueños da todo su tiempo da todo lo que tiene así que los felicito y espero poderlos poderlos apoyar o ayudar en algo esta noche de nosotros de nosotros de nosotros de nosotros no